Maris Público, dale, dale, dale Y se toman cadenas 1, 2, 3, 2, 1 Dátselo Me la he hecho relajao como el que se ha rajao Que más da si me quedo cao En mi habitación con los nudillos malos A juego con las ojeras todo morado Si esto no es ninguna duda En mi cabeza ya no caben dudas Me ahogué en el propio mar que ya lo hice laguna Mis amigas nacional porque no fallo a ni una Soy más duro de lo que os pensáis Pero no quiero vivir del freestyle Bueno, sí, pero de momento es lo que hay Me lo voy a ganar como Xavi el 6 A mí no me la hacéis Que sé que ahora con 16 vais de high Y eso vuestra madre, ¿en qué lugar la dejáis? No es que hable de ti Yo rapeo sobre mí o yo no puedo echarme un free Solo podéis vosotros, por eso este circo está lleno de tontos Que no abren ni las carpas, ahora los payasos actúan fuera y encima les pagan Eso está cambiando mucho y como cambie más al final el chaval se larga ¡Cambio! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo, Billy! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Se me da el tiempo del reloj! Estoy pensando tirado en el suelo Descalzo y luego te alzo el vuelo Y lanzo el señuelo A veces estoy pensando en luego O en atrás, pero recordando a mi abuelo Yo no busco vivir del freestyle Ni todo lo que otros chavales criticáis Yo estaba en 2009 cuando no existía el jodido Fortnite Cuando daba igual todo aquello que rimáis Las Multicomper por Messenger de El hipnotice Toda esa época Y por eso estoy lanzando flechas No soy mala pécora Así que al final te cuento el tiempo Toda la anécdota Dale, 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 dale Me quedo mongólico Gano pasta con el micrófono Pago la cuota del autónomo Que recitaron ¡Qué idea! En pandemia mi vieja ¡Ey! El foco ya se ha caído muy lejos ¡Última! Ha caído a la altura en la que dejé mis complejos Cuando creo que un vampiro no pudo ver ni mi reflejo ¡Oh! Despejo las dudas bastante lejos Y cuando quiero mirar al final ando cual cangrejo ¡Gantieeeeeem! ¡Hi, loob! Es la única persona a la que le tiran el móvil y se apre 법 Si no se apaga la luz es que está bien ¡Vale! Sigue funcionando Empieza usted ¡Cambia el directo! Sí, perdón, perdón No pasa nada No pasa nada ¡No pasa nada Vale, Virenres, con todo Quiero sangre, Virenres Si se lo va con Tres, dos, uno, dáselo Te tiraría sangre a Borjita Pero creo que hay sangre hasta pa' chicos y pa' chicas Domestico el mico cuando se aplica Tú ten cuidado que todo es flit Pan, pan, falta el pan encima de la mesa Ay, empieza a temblar, el pecho sí se expresa Hay veces que lo veo muy cerca y otras Veo el estrecho y se estrecha la cerja Hola verja, yo los mando a Nerpio No lo tomo en serio Nene, otros beben en cementerios Se tragan el semen, esto suena serio El freestyle lo explico Fray Perico en un monasterio En el bobo de atrás donde no le caben Echan la cara de Cleopratas, chavales Mentido, en el final del trámite En el síndrome del ciclo Pero sin ver esas pirámides Me quedo la última, frases estúpidas Para batalleros sin sensación de la música Ensamble, la batera y la acústica Lo siento, loco, arriba el ridículo Pero es que algunos Venimos a cambiar el mundo Egipcios haciendo pirámide Con las manos al obrero Rayado sin andamio seguro La vida cambia O te acostumbras a los cambios o fallas Como donde los peces no O te acostumbras, bro, o te estanca La vida son cambios Y delirios Salir por mi barrio con larios Con mis niños Que no los fallo Nunca habrá caballo en mi ritmo Si alcohol en el riñón Por cuando superé aquella depresión No tenía fuerza si yo era menor A los catorce mayor Soy lo peor que me ha pasado Solo recuerdo mi pasado Tantos temas he escrito y he borrado Suficiente mientras lo escribo lloro Mientras lo grabo Última Y sé que soy malo Para la mitad de los humanos Pero no hago daño a ningún amigo Soy un torturador pero solo conmigo Tien Madre mía Madre mía Un patrón Seis vueltas Empieza Betepong Termina Bibi Vale mis reyes La última ronda de la final BTP Bibi 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 BTP Batalleros Público Público batalleros Quiero escuchar ese ruido Quiero escuchar ese ruido Quiero escuchar ese ruido Dale mi rey Empieza BTP Termina Bibi Un patrón Seis vueltas La primera Baila No se 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 baila 3, 2, 1 Dáselo Esto es mal Fácil Es pensar así Mola Antes tenía ilusión por llegar a finales Ya no tengo ilusión porque ya llego a todas Basta Yo no llego a todas La vida es una risa y a veces no toma broma Sé como la pizza calienta hasta en media hora Si la gente no me valora al final me ven todos lloran Todos lloran pero te respeto La vida es una broma que no acepto La vida es una broma y no me río Porque tiendo a levantarme con el pie izquierdo Con el izquierdo y también con el derecho También escuchando torre y mirando el to de pecho De hecho lo hago gratis satisfecho Porque aunque sea de izquierda mantengo todos mis derechos Es verdad que es lo cierto Por eso lo reviento Mi madre y su pecho en su nacimiento De darme leche de la teta a pedirla en el ayuntamiento Descalzo en un campo de cactus andando Con un mineral, un cristal de cuarzo Yo voy a morir cuando nací un 31 de marzo Yo voy a morir descalzo Porque sé que hay alguien que sabrá seguir mis pasos El panorama es un cactus Aunque parece que no acaba chupando Nadie va a borrar tus pasos Porque la orilla llega hasta el marcapasos Estoy tragando agua La vida es un rechazo Porque no me importa Aprendo a base de tortazos Aprendo a base de tortazos Aprendí de mí mismo porque yo me di el rechazo Es el marcapasos el cual llora Cuando deja de marcar los pasos Bro, solo me da pena Yo, este Cartagena El tiempo sale el sol Y yo sería un reloj de arena Estarando a la CFO clock Con una clock cargador lleno Es verdad Esas rimas que estilizas me molan Yo no puedo ser un reloj Porque pierdo el tiempo Porque bebo a cada hora Soy como un borracho, sabes Estructuras y punchline Muchas profundidades Apagar el wifi Por las dificultades Por la cara del TDI Que le jodan identidad Hola, baby Es de Cartagena Yo juego con una cartagena Con una rubia Con una morena Lo segundo Por favor, este parque Lo quiero limpio porque mañana se repiten las batallas y recogiendo, eh, y recogiendo, eh. Vale, gente, recóndenlo todos por haber venido con la curva. Aquí tenemos a los dos clasificados, pero hay un honor. ¡Da la vuelta, guacho! En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... El ganador de las últimas oportunidades es... ¡Vivi! El más duro, el más duro de Cartagena. ¡Si esperas con una Cartagena! ¡Vete, ve, tete! ¡Con el level que ha venido hoy! ¡Habéis la guerra, eh, cabrones!